Hola, bienvenidos a Dibujo en Línea. El día de hoy vamos a hacer una figura de tres cuartos, pero vamos a añadir detalles que no añadimos en la primera figura de tres cuartos que hicimos antes porque fue solamente en forma muy básica. Así que el día de hoy vamos a meter algunos detalles extra. Primero vamos a hacer de forma muy rápida lo que hicimos en la clase pasada. Te recomendamos mejor checar el tutorial pasado y que lo veas con toda paciencia para que este no te cueste trabajo. Bien, ya hemos dicho que seguíamos una línea recta completamente hasta el piso. Después hacíamos una línea curva hasta llegar al centro del cuerpo y después hacíamos otra línea curva para simular el otro pie. Más o menos esto es lo que hacíamos. Este pie apunta un poquito hacia acá y el otro está un poco más abierto. No son paralelos sino que cada uno apunta en forma un poco diferente. Y habíamos dibujado el brazo y el otro brazo. También habíamos hecho el cuello y el trapecio. De tal manera que esta mitad era más grande que esta otra mitad y también habíamos hecho una línea para el centro de cuerpo. Bien, esto fue lo que con tranquilidad explicamos la clase pasada. Y ahora en otro color vamos a añadir los nuevos detalles de los que estaremos hablando el día de hoy. Bien, en principio vamos a hacer una elipse porque las elipses nos darán mejor la idea de la forma del cuerpo. Y esta elipse tendrá esta línea como centro. Y así mismo haremos una elipse para el área pélvica y esa elipse tendrá esta parte como centro. Más o menos por aquí quedaría el ombligo y precisamente desciende el ombligo tal como ha sucedido con estas dos elipses que en este punto bajo es donde se encuentra el ombligo. Bien, esta será una primera adición para que nuestras figuras de tres cuartos luzcan mejor. Muy bien, ahora tal como hemos estado haciendo con los brazos y es que has seguido en los estudios cuando dibujamos brazos de frente de perfil. Podrás ver que dibujamos el hombro, más o menos a la altura del ombligo está el codo y el antebrazo empieza grueso y continúa delgado. Muy bien, aquí quizá el hombro se alcanza a ver apenas, aquí quizá el bíceps apenas es lo que se alcanza a ver aquí. A la altura del ombligo comenzamos el antebrazo y lo dibujamos. Entonces como puedes ver, gran parte del brazo está oculta por el cuerpo. Muy bien, ahora esta pierna, si has visto los tutoriales cuando hemos dibujado los pies, estos tienen una forma, bueno aquí está un poquito exagerada, pero tiene una forma más o menos de S. Lo que vamos a hacer con este pie, desde luego primero buscamos más o menos la mitad entre estas dos distancias, nos vemos por aquí, entonces arriba de esta distancia debe de quedar la rodilla y vamos a buscar más o menos esta forma que hemos estado dibujando con los pies. Así que esto es así, aquí está la rodilla, así y la parte de atrás siguiendo esta forma como de S. Después veremos con tranquilidad el pie en tres cuartos, más o menos así es como debe de verse. Y en el otro pie vamos a tratar de seguir esta forma recta, aunque también trataremos un poco de seguir esta forma. Igualmente por acá buscamos la rodilla y buscamos seguir las mismas curvas pero siguiendo la forma recta de este pie. Bien, de esta manera, aquí también nada más podemos añadir el trapecio, de esta manera tenemos una figura de tres cuartos con mucho más detalles anatómicos de la primera figura que hicimos. Así que te recomendamos esta figura practicarla, no es tan sencilla. La primera figura básica que hicimos era bastante más sencilla de hacer, pero todos estos detalles que hemos añadido en este le hacen un poquito más complicado. Bien, sobre esta página ligeramente transparente vamos a hacer un ejercicio para que veas lo útil que nos será este bosquejo. Cualquier duda que tengas en cuanto a este dibujo, recuerda que en los tutoriales anteriores se han tratado paso a paso cada uno de los elementos. Hasta aquí esta clase, esperamos como siempre que te sea de mucha utilidad y hasta la próxima.